Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Estoy trabajando en horario de trabajo, ya. Pero el video que voy a hacer ahora es algo bien especial que me acaba de pasar hace poco rato. Estoy en un centro comercial bien conocido acá en Santiago, trabajando, ya. Y se me acercaron varias personas y yo pensé que me iban a saludar, no, no era eso. Están egocéntricamente, sino que querían hablar por teléfono, que se encuentran inseguros. Y algo ya que es casi normal ya en Santiago, que la gente no saca su teléfono para hablar, con el gran miedo que se lo roben. Y vino la persona también, porque he comprado un artículo de alta gama. Y pues mientras llegaba su familiar en el vehículo, se quedó conversando con nosotros solamente para pedir ayuda. Por un lado, igual, es bueno que se acerque a nosotros, porque eso significa, digamos, seguridad. Así que eso es bastante, bastante bueno. Y lo otro, lo más importante, estaba en eso justamente y apareció un comerciante ambulante. De estos ambulantes que venden helado. Escúchame bien, porque mucha atención que a mí, realmente, él fue el que me tocó. Y me dice, ¿cómo está mi cabra? Buenas tardes. Hola, digo, ¿cómo te ha ido? Todo bien, bien, perfecto. Me dijo, le vengo a ofrecer un helado. No, amigo, muchas gracias, porque si yo se lo recibo, se va a ver mal. Y la gente va a pensar en un montón de cosas que no corresponden. No, amigo, me dice, reciba el helado. Yo soy un carabinero, que lo vi por TikTok, que dijo que cuando había un carabinero en la calle había que saludarlo. Y sí, un vaso de agua, espectacular. Y yo, no tengo agua, me dice, tengo un helado. Y yo le digo, ¿sabe qué? Muchas gracias. De verdad que sí, muchas gracias por el gesto. Pero no se lo iba a recibir, fue un tema de imagen. Y el creyente que le dijo eso, en ese video soy yo. Y me violé, le dije, muchas gracias, hasta mi TikTok, para que me creyera. Aquí voy. Es increíble que a lo mejor un poquito de mis videos esté llegando a mucha gente. Y eso me sienta, me siento muy bien, con un ego bastante alto. Así que, termino nuevamente como siempre. Cuando haya un carabinero en la calle, por favor, salúdenlo. Se puede ver un vasito de agua. No un helado, no, porque es complicado para nosotros la imagen. Pero sí, un saludo. Un golpe de energía que usted entrega. Que tengamos la tarde. Úguense. Éxito. Adiós.